Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No dairy, no meat of any kind No chicken, turkey I eat very little fish Once in a while I'll have a little fish Not often If you can do it 82% of the people who've done that Have begun to heal themselves Their arterial blockage cleans up The calcium deposit around their heart Breaks up This movement has been led by A doctor named Caldwell Esselstyn At the Cleveland Clinic Dean Ornish And we know out in California The doctors Campbell Father and son Who wrote the China study And a handful of others But we now have 25 years of evidence And so I thought Well, since I need to lose a little weight For Chelsea's wedding I'll become part of this experiment I'll see if I can be one of those That can have a self-clearing mechanism We'll see I hope you're healthy for many years And get to see grandchildren For many years Me too That's really the big deal You know why Hillary and I We're happy We love our son-in-law And we admire him But And we'd like to be around If there's grandkids We want to be there To do our part Mr. President Good luck Thank you Thanks for what you're doing And want to live And want to live And want to live And want to live Are Clinton Egocéntrico Yes or no 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 Is Is Egocéntrico Clinton Claro Yes Do you have Amor El propio Yes Claro El propio Ahora Why the Lord Quiere que nosotros Hagamos Cambios Because De tal manera Amor Dios Al mundo Que Dios Has Subido Para que Todo Que Que Él Crea No Se Pierna Más Tenga Vida Eterna El Señor Quiere Esto Para Darnos La Vida Eterna A Nosotros Y Nos Nos Regaló Una Alimentación Especial Para que El pueblo Adventista Hubiese sido Único En la Tierra Lo triste De esto Aunque me Alega Por Clinton Es que No fue Un Adventista Que le Dijo A Clinton Que cambiara Su Diento Si no Fueron Evidencias Científicas Que Le Dijeron Que Le Cambiaron Usted Se Imagina El Poder Que Hubiese Ten Un Adventista Si Todos Adventistas No Aparece Uno Con Problemas Cardíacas Hubiésemos Sido Más Que Un Estadística En el Un 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 Drázculo experiments Todavía Hay Oportunidad Si Él Está Sometiéndose A El Estudio Con Un Y Después Antes del año Habe Liquid Fue Sometido Otra vez Después Hice Con Su Misma Dietas Y Volvió Otra Vez Al Hospital A Que Ponerle un Stem Y Ahora Mimos se Lo Retiraron Porque Se Sometió Al Estudio Y Está Muy Serio en Eso Porque No Se quiere morir porque él ama esta vida y nosotros tenemos que tener amor por la vida eterna por eso quise iniciar hoy con esto antes de pasar al podemos pasarlo hermano no sé cómo se trabaja acá con esto y son tremendos acá en esta iglesia no tengo que hacer nada no le puse ni la mano eso es lo mejor que hay bien hermanos hemos decidido hablar de los cereales y usted va a ver que hay muchas notas de otros temas que yo he tratado pero le hemos puesto juntas para que usted pueda tener un conocimiento estoy bien aquí o acá no sé ustedes pueden ver o me muevo está bien acá y ustedes pero ellos bien voy a hacer definiciones voy a hacer algunas definiciones antes de proseguir el libro de juan 12 24 que leímos que dice de cierto de ciertos digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda solo pero si muere lleva mucho fruto de ese grano de trigo vamos a hablar pero de manera física ahora que son los cereales los cereales son carbohidratos o hidratos de carbono lo conocen así estamos hablando de cereales y no los cereales de cajas estamos hablando de cereal como la avena el trigo la cebada y que no hay un sinnúmero de cereales que dios creo el arroz cuando uno ingiere carbohidratos o hidratos de carbono o almidones cuando son ingeridos a nivel cerebral lo que ve aquí al lado izquierdo de la pantalla es cerebro y lo que ve aquí al lado derecho es músculo a nivel cerebral y a nivel del músculo eso hace que cuando se ingieren los carbohidratos que aumente la glucosa la glucosa es el azúcar y el cerebro funciona con azúcar y los músculos funcionan con azúcar recuerden no estamos hablando de azúcar refinada procesada sino la que se obtiene a través de los cereales o carbohidratos o almidones cuando se aumenta la glucosa hay un aumento de necesidad de una hormona que se llama insulina para que la glucosa pueda tener utilidad a los lugares que va el único lugar que no necesita de insulina es el cerebro y la retina del ojo dos lugares en el cuerpo que no requieren insulina claro está que cuando se ingieren carbohidratos eso baja la formación de glucosa en el músculo que se llama glucagon porque cuando hay muchos azúcares el hígado lo que hace es que la manda a almacenar al músculo en forma de glucagon y si la necesita en el futuro cuando uno está ejercitándose el músculo empieza a sacar el glucagon para producir azúcar y así tener energía cuando ingerimos carbohidratos eso baja las hormonas de pinefrín y cortisol que son las hormonas que nos ponen nerviosos por eso una persona cuando está ansioso por carbohidratos y come pan hace así mire se calma es como se curó la ansiedad y es porque el carbohidrato tiene esa propiedad de bajar la epinefrina y el cortisol que suben el gasto cardíaco y nos ponen nerviosos la ingesta de carbohidratos hace que baje la incidencia de ácidos grasos en la sangre y de esta manera no se acumula ni triglicéridos ni se acumula colesterol y baja el tritófano porque el tritófano no produce mucha mucha tranquilidad y el carbohidrato nos da la energía para seguir no nos puede producir tritófano lo baja y baja